La tijera de lucha libre, la mismísima Artemis, Artemis pues vaya artimañas como siempre de las rudas, no se llevan la victoria esta noche en la arena Naucalpan, sin embargo demostrando que traen muchísimas ganas y sobre todo también lucha libre arriba del cuailata. Así es exactamente, esta vez no nos llevamos la victoria, pero creo que la gente salió contenta, eso es lo único que me importaba, que la gente sepa quien es Artemis y de donde vengo y pues de la comarca lagunera venimos a dar con todo. Lo comentabas desde la semana pasada, llegando obviamente a un público complicado, pero al final tu trabajo es el que está hablando por ti y poco a poco echándote a la bolsa este público de Naucalpan. Así es, arena Naucalpan es uno de los públicos más difíciles que me ha tocado, pero creo que poco a poco me lo he sabido ganar, acabo de llegar como lo acabas de decir, pero me lo he ganado poco a poco. Nuevamente Lolita como rival, una rival bastante experimentada, bastante fuerte, pero que ahí pues han tenido buenos encuentros de pintión. Sí, sí, es una rival muy fuerte, pero creo que como te lo he dicho, he demostrado de que estoy hecha aquí en la comarca lagunera y en todas partes a donde he ido, pues bueno, Lolita no será la excepción, Lolita será una de mis rivales más fuertes y pues creo que poco a poco la llevamos y es una gran rival. Lo dices en la comarca, pero al final el venir, el estar lejos, obviamente, a veces es complicado, es el irse adaptando, ¿no? Así es, este, poco a poco me voy a ir adaptando y pues así lo he hecho, llegando aquí a la arena Naucalpan, perdón, pero poco a poco me he ido adaptando. También adaptarse a tu compañera el día de hoy, ¿no, Sagitario? Sí, pues la verdad es que es una excelente luchadora, que te puedo decir, lo acaba de demostrar arriba del ring y pues bueno, nos llevamos la derrota, pero yo creo que lo importante fue que sacamos una buena lucha el día de hoy. Exactamente, precisamente eso, ¿no? Tratando de hacer cuestiones diferentes, movimientos diferentes, con la única, pues vaya mentalidad de agradar al público de la arena. Estamos tratando de hacer un estilo único por el cual nos identifique la gente, un estilo recio, con vuelos y con cosas del Strong Style, adaptarlos a la lucha para que la gente nos vaya identificando. Me imagino para ustedes también un placer que hoy el público les comenzara a gritar, esto es lucha y demás, creo que es una satisfacción un público tan exigente a veces. Sí, pues la verdad el público de Naucalpan es un público muy exigente, que te exige que luches arriba del ring y el hecho de hoy empezar a escuchar gritos de esto es lucha, pues yo creo que quiere decir que vamos por buen camino. No vamos a aflojar, vamos a seguir apretando y bueno, para ir escalando un poco más en las carteleras. A seguir trabajando, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.